Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Pásale. Buenos días, flojita. Ay, mi amor, es hora de ir a la escuela, dormiloncita. No, no quiero, no quiero, no. ¿Cómo que no quieres? Es tu primer día de clase. Deberías estar emocionada. Uy, sí, súper emocionada, ¿eh? No, hombre, ya, por fa, déjenme seguir descansando. Ay, mi amor, más. Te echaste un mes de vacaciones, ¿de qué más quieres descansar? ¿Qué? ¿Cómo de qué? ¡Del aburrimiento! No salimos ni a la esquina. Mijita, entiende, por favor. Con tanto trabajo que tengo en la oficina, no hay manera. ¿Cómo le hago? Pero mira, ya, ya, ya. Para la próxima te prometo las vacaciones más inolvidables de tu vida. ¿Cómo ves? Ay, pa, llevo escuchando eso desde que tengo tres. Y de eso hace mucho. Ay, mi amor, agarra la onda que, o sea, ¿sí? No, 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 ya, ya, gracias por el desayuno, mami. Ya me voy a bañar, adiós. Mijita, espérate, hombre. Su regalo. Ay, el regalo, espérate. Anda, déjaselo ahí. ¿Le ponemos notita? Nada de notita. Tenemos que hablarlo de las vacaciones, vas a ver. Siempre pasa lo mismo. Sí, 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 sí. Para que en este diario escribas las cosas tan emocionantes que están por sucederte este nuevo año escolar. Con amor, tus papás. Uy, sí, no, hombre. Cuántas cosas emocionantes me pasan a mí. Hola, Gus. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Me lo siento. Ay, duraznito. ¿Cómo estás? Y bueno, les seguía diciendo que cuando llegamos a Cancún, obvio, de antro tras antro, pues nos aburrimos y que nos lanzamos a Tulum. No, no, y espérate. Ahí la cosa se puso pesadita, ¿eh? Agarramos una borrachera. No sé cómo, no sé qué pasó, pero terminamos tomando un vuelo. ¿A dónde crees, Duy? A Miami. A Miami. ¿Qué no vean las fotos? A ver, les enseño. ¿No lo viste? Mira, esta, bueno, fue recién que llegamos. ¿Regina? ¿Regina? Regina. Ay, te conozco. Sí, soy Yuri. ¿Qué? Sí, no. Sí, es cierto, no manches, y tus brackets. No, tú tenías unos ventas, yo, ¿cómo? Pero es que tus faldas y tus flotas de rumbitos, ¿era tu favorito o qué? Bueno, me quité los brackets y me operé los ojos. Vamos con láser y aproveché, mira, me hice un cambio de look. Ven, ven, te ves increíble, ¿qué? Gracias. ¿Sí? Te viste hermosa, ¿eh? Ay. Distinta, yo diría más. Gracias, chicos. Guapísima. Qué milagro, ¿eh? No, hombre. Y ya tienes los dientes perfectos. Sí, gracias. Ya, me lo he citado. Hola. ¿Me puedo sentar? Claro. Mi compañera de banca de toda la vida ya se cambió de lugar porque ahora es atractiva. ¿A poco es Yuri? Sí, ¿por qué? ¿Tú también vas a ir a hacerle la plática a ella? No, no, no. Al contrario, digo, se ve muy bien y qué bueno que cambie porque puede y porque le nace, ¿no? Digo, si lo hace por ser popular, sí está en el hoyo, la verdad. Pues es que eso es seguro lo que ella busca. ¿Qué más? ¿Pero me puedo sentar? Ay, sí, siéntate. A ver, si tú pudieras cambiar para ser un poco más popular, ¿lo harías? Claro que no, porque ese tipo de cambios va en contra de los principios que me ha inculcado mi familia. Mis padres me enseñaron a que sí, debo ir en busca de mis sueños, pero siendo auténtica. Pues tú eres muy auténtica y eso me gusta mucho. Claro, porque yo antes muerta que cambiar para darle gusto a los demás. Querido diario, Quiero contarte que en mis pasadas vacaciones conocí al amor de mi vida. Regina, Regina, Regina. Ay, ¿eres tú? Hola. Hola. Oye, es que Agus y Tami me pidieron que te hiciera una pregunta. ¿Qué? Bueno, hoy es la fiesta de inicio de clases en casa de Tamara. Sí, pero no voy a poder ir. Tengo cosas que hacer. ¿Perdón? ¿Que no me venías a invitar a la fiesta? No. Bueno, es que te quería pedir que si nos haces nuestra tarea de matemáticas para mañana. ¿Qué? ¿Que le he estado a la tarea? Yo dije que no era lo mejor, pero es que tú eres muy buena en matemáticas. Sí, pero tú también. Sí, pero es que yo quiero ir a la fiesta y nunca he ido. Ay, ayúdame, andale. Por lo menos si a ellos no los vas a ayudar, ayúdame a mí. No, pues no. No hay manera. No te voy a ayudar y a ellos menos. No. ¿Y? ¿Qué te dijo? No. Pero no las va a pagar. Ay, Reginita. Ay, aquí, silencio, por fa, atención. ¿Sí se pueden sentar? Bien, muchas gracias. Hola a todos. Como saben, hoy es la fiesta de inicio de clases y va a ser en mi casa. Ya invité algunos anoche por mensajito. Y este año hemos decidido hacer una buena obra. Y por eso vamos a invitar a gente que, pues, casi lo invitamos, ¿verdad? Meloncito. Sí, como queremos ser lindos, les vamos a dar una oportunidad. Abajo del lugar de alguno de ustedes van a encontrar una T. O vide, Tamara. Y igual a los que ya invité les voy a dar una T para que la puedan portar en la fiesta. Entonces, bueno, pues es momento de buscar. Ahora. Ok, muy bien. Se acabó el tiempo, chavales. A los que les mandé un mensajito anoche y los que sacaron la T, levanten la mano. Ey, pues todo el salón. Menos tú, Regi. Upsi, lo siento mucho. Pues bueno, entonces todos vengan para que les cuente los detalles. Yuri, ¿nos ayudas? Sí, claro. Vénganse. Toma. Agárralo. No, ¿cómo crees? Ellos te lo dijeron a ti, quieren que tú vayas. Sí, pero es que a mí no me gustan esas fiestas. No me gusta juntarme con esa gente, de verdad. Tómalo, aquí está. Toma. ¿Por qué haces esto? Porque me caes muy bien y porque quiero que estés bien. Me importas. Ay, no. ¿Para qué? ¿Para qué voy a un lugar en el que no soy bienvenida? Ok, ¿entonces? Ay, nunca. ¿Por qué esto era un boleto al cielo? No puedes. Oye, pero si me dijiste que no querías ir y yo tampoco quiero ir. ¿Para qué lo usamos? Es más, vamos al cine. Ay, tú y yo. ¿Por qué no? Ay, porque somos amigas, no sé, desde la primaria, yo creo. ¿Y? Ay, bueno, ándale, vamos. Pero no, es una cita. Ok, ok, solamente es una idea al cine, no pasa nada. Entiendo eso, es en la friendzone. ¿Qué te parece si paso por ti hoy en la tarde? Sí. ¿Sí? ¿Paso por ti a tu casa? Sí. Va, súper. Te veo en la tarde. Yeah. Mario, pásale, qué bárbaro, muchacho. ¿Cómo has crecido? Hace cuánto tiempo que no te veía, ¿eh? No, pues estaba yo así. Ay, qué bonitas flores. Eh, ¿estará Regina? Ay, no, 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 no está. ¿Cómo? Pero, pues, nos habíamos quedado de que íbamos a salir hoy en la tarde. Ay, pues, es que fíjate que llegó de la escuela, se encerró en su cuarto, salió muy arreglada, bueno, muy cambiada y me dijo que iba a la fiesta de inicio de clases. Ay, perdón, de hecho, estas flores son para usted, por el gusto de verla. Gracias. ¿Y tú no vas a ir a la fiesta? No, que cree que yo voy a ir al cine. Hay una película muy buena que quiero ver. ¿En serio? Sí. ¿De qué se trata? Se llama El Hombre Más Tarado del Mundo. Ah, sí. ¿Y de qué se trata? Se trata de un chavo, este, que lleva años enamorado de una chava de su escuela. Y, pues, bueno, ella lo tiene en el friendzone. De hecho, está basada en hechos reales. Pero, bueno, la dejo. ¿Ya? Voy a ir al cine, sí. Sí, ya va a empezar la función. Ok. Hasta luego, Mario. Hasta luego. Disfrute las flores. Ay, me encantaron. Gracias. Me siento muy mal por Regina. Ay, guapa, tranquila. Además, mira, tú has progresado, ya estás hecho un bombón. O sea, y ella sigue siendo, pues, la misma piedra de siempre. Mira, en un chismógrafo que hicimos en tercero de primaria, tú pusiste que Regina te gustaba. ¿Un chismógrafo? A ver, estas cosas ya no existen, ya no se usan y, además, ¿qué? Pues, lo puse por tonto. Era una espinfa que tenía entre nueve y diez años. ¿En serio te gustaba eso? Es chismógrafo. ¿Cómo? Ven. Ven. No puedo creerlo. ¿Qué le pasó? La naca de Regina se atrevió a venir a mi fiesta. Ay, ya, déjala que disfrute. Claro que no. Es más, córrela. ¿Yo? Sí, ¿tú? No, pero es que ella es mi amiga. Ay, a ver, ya hablamos de eso, Yuri. O sea, ya te he explicado de mil maneras. Tú no mereces una amiga así, o sea, ve. Tú, pues, has mejorado, te ves bien, ok, ya. Me parece una maestra de capriquesa. No, 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 no. ¿No? Ok. Entonces la voy a correr yo. Pero eso sí te advierto. Si yo la corro, tú te vas con ella. No. Voy yo. Ok. Voy yo. ¿Crees que se atreve? Pues más le vale. ¿Viniste? Pues sí, no me quería perder la fiesta. Y tengo mi sticker. Seguro te lo dio Mario. Pues sí, me lo dio de buena gana. ¿Sabes qué, Regina? Es mejor que te vayas antes de que te hagan una grosería. Ay, sí, señorita popular. Ahorita me voy, ya. Dígame en paz. Regina, es por tu bien. Pero es que... Vete. Cuéntame. No, vete. Es que tú tienes que ir. Nunca te creí capaz de esto. Cambiaste, pero no fue solo por fuera. Con permiso. Te doy, te doy, te doy. Muy bien, así se hace. ¿Qué es esto? Ya voy a ser el diario de Regina. No. ¿El diario de esta boba? Yo se lo doy mañana. No, 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 no. ¡Ey! Esto se va a poner muy divertido. Chicos, hey, a ver, aquí, atención. Como parte de las amenidades de mi fiesta, ofrezco una nueva sección que se llama Confesiones de una ñuña. Así que, bueno, quien quiera leer las páginas del diario de Regina Daza, acompáñenme a la sala. ¡Ah! Gracias.